Un grupo de padres de familia derechohabientes de pensiones civiles del Estado entregó un documento con firmas para pedir la restitución de la doctora Iris Arbizocoria, quien es especialista en endocrinología pediátrica y fue despedida por cuestiones de presupuesto, lo que afectó a más de 200 pacientes. Los manifestantes se colocaron a las afueras de la institución para emitir el posicionamiento, en donde además recobaron firmas para fortalecer la petición, explicando que a principio del mes se le notificó a la doctora la terminación laboral, sin considerar la afectación que podría generar para la gente que ella atendía, esto en razón de que los pacientes fueron reorganizados y asignados a endocrinólogos y pediatras generales, pero no con la capacidad de la especialista, por lo que temen por la salud de sus hijos, quienes en su mayoría padecen de diabetes tipo 1 y otras enfermedades crónicas. Por tal motivo se emitió un escrito dirigido al gobernador Javier Correal Jurado, así como al director de pensiones Alberto Herrera González, para que se tome en consideración anterior y se traiga de nuevo a la doctora, o en su caso a otro endocrinólogo pediatra de la misma capacidad. Dijeron reconocer que se recibió un estado quebrado, pero también apelaron al mensaje del titular del Ejecutivo Estatal cuando este estaba en campaña, quien se comprometió a garantizar el servicio de calidad a la salud de todos los chihuahuenses, lo que se ha afectado con esta decisión. También informaron que si bien ellos tienen conocimiento de al menos 200 casos. Saben que podrían ser más que recientemente empezaban las consultas, por lo que están en riesgo la salud de muchos niños, a consecuencia de esa decisión de presupuesto. Señor gobernador, en su mensaje como candidato se comprometió a usted a velar por la salud de los chihuahuenses. En múltiples ocasiones lo habíamos escuchado a usted criticar a las anteriores autoridades del sector salud por sus malas acciones. Y ahora, en su gobierno, pretende hacer lo mismo, poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos. ¿Por cuestiones económicas? Entendemos que recibió un estado en quiebra. Sin embargo, los chihuahuenses consideramos que se debe de solucionar ese problema financiero sin poner en riesgo la salud de nuestros niños y jóvenes que de por sí ya sufren bastante con su enfermedad.